Saludos, saludos, perdónes ustedes, vamos a avanzar con más música, saludos a los amigos, saludos para la gente que se está dejando creer, para la gente que viene de 40, los alrededores, compadres, vamos a avanzar con esto que ya me dicen, compadres, lo que dicen, vamos rápidamente con esto, ánimo, compadre, lo dicen, algo para allá, me estás quemando, orillas, calorías, a la hora, dice, ay no, ¿Qué es lo que dice? Sé que pasó el cañón. Sé que pasó el cañón. y 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